Omar, Antón ¿Me escucháis? Cojones, venid aquí Estamos explicando y vosotros hablasteis con el científico Y montasteis eso, joder Del SK A ver, la máquina del científico ¿Cuánto tiempo tiene que estar en esos focos cuando pasemos? A ver, se pueden callar todos Que unos minutos, no sé, tres minutos Y que tenía que pasar por la zona muy despacito Muy bien, estad atentos a esto Es muy importante Si no queréis morir esta noche A ver, tenemos que permanecer Con el camión Cinco minutos mínimo En la zona para que la desinfecte bien En esos cinco minutos Van a venir todo tipo de bestias O zombies o lo que sea Atraídos por el camión Tendremos que tener cuidado con eso ¿De acuerdo? No he entendido Vale, iremos a cinco puntos Cinco focos Que nos han pasado las coordenadas Vamos a darnos una pequeña ducha de esta Que nos ayudará con la radiación Y nos ponemos las máscaras Y empezamos a mover el camión A los diferentes puntos Me he entendido Perfecto ¿Seguro que hay que ducharse? Sí, es necesario Joder A ti me da miedo, eh Voy a ser el primero Ala, yo ya estoy Levantad las manos Que os pille bien por todo A la ropa Nada, nada Ya me ha pisciado Sí, yo no lo necesito Igual Chiquete Está algo frío Está líquido Se han quitado los pantalones Era con ropa La ducha Joder, se me ha quedado la ropa mojadita Viene alguien Aquí es mucho tiempo Que se van a quedar calvos ¿Quién eres? Opa Soy front de Ascadia Avisaba que venía Ah, eres tú Bueno Bien, rápido Seguid pasando por las duchas Vamos a partir ya Sí Prank, coge Viene otro Coge una de esas máscaras Ahí dentro de la tienda Con un filtro ¿Qué te estás quemando, coño? Hola, ¿quién eres? Doble Estaba aquí ya hace un momento ¿Qué estaba? Y bueno Bañate ahí En la cosa esa Empieza a poner el camión En dirección al punto Tenemos que ir muy despacio No te vayas a cargar El cacharro ese Tranquilo Yo no sé Como ustedes Raritos Que no sabe conducir Habéis pasado todos ya Hay una barbarie de razas gigantes de esas Y cuando metamos el camión la cosa se va a poner apretada Así que Bueno Ya se lo escucháis Vamos allá Mucha suerte a todos Cumpliros las espaldas Vamos allá Y poneros las máscaras Dale Dale Más despacio Más despacio Vas a cargarte la máquina Vas a cargarte la máquina Máscara Máscara Pon el mundo con la máscara Bien Pónganse la máquina Despacio Despacio Mano Plena Miepieza Despacito Si nos chocas Se va a soltar la máquina Pues lo justo Donde está la carpa militaresa A la derecha Pulsa el botón Pulsa el botón Que tienes debajo de la guantera Igual Debajo de la guantera Idiota Acuérdate Igual Debajo de la guantera Normal Conociendo el tiempo A mi derecha En el camión Creo que hay máscara Así que Listo Ya lo curcé Te lo pegué Un jodido Cuidado No Omar No Aquí a la derecha Omar Aquí está bien Paralo aquí Están disparando Están disparando Marcha atrás Marcha atrás al camión Omar Marcha atrás Están disparando Marcha atrás Marcha atrás Sal de ahí Quítate Quítate Guardián Cúrganse 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 Creo que hay una Paz por allí A ver A ver ¿Qué hacemos? Podemos Llegamos al campamento Hay que dejar El campamento Tiene bien Repetados Repetados No lo choques No lo choques No lo choques Si se puede Pasar por allí Sí, ahí va Cubridos Cubridos Miren el edificio Miren el edificio Llevan el camión Por detrás Omar Qué edificio No lo sé Lo de acá al frente Lo de acá al frente A la derecha Suena por la derecha Suena por la derecha Se que hay francotiradores Pero ¿quiénes son? ¿No lo sabéis? Ni idea Alguien que no quiere Que limpiemos Por c*** Está claro Un momento ¿Quién tiene radio? Será algún bandido A los bandidos Les viene Aquí afecta Aquí afecta la reacción Pero las máscaras Muchachos De acuerdo Venga, cuidado Al parecer Hay bombas puestas Bien Tenemos que llegar A esas azoteas Vayamos por la izquierda Creo que un grupo Ha ido por la derecha Venid conmigo Vamos Te sigo Uno que vaya Y le diga a Omar Que espere con el Con el camión Hasta que limpiemos la zona Voy yo Sin problema Te esperamos Te esperamos Hay más gente Creo Allá vamos Por la izquierda Vamos Vamos Chico Vamos Ok Tiros con los árboles Con lo que pilláis Mierda Cobertura 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 Todos a cobertura Empecemos por esta azotea Vamos a subir ahí Cobertura A pared Cobertura Vamos a entrar Ok Ok llegamos arriba a quitar una máscara los filtros tienen un límite se me van a poner aquí cerca aquí cerca porque esto es la azotea tenemos cuidado no sabemos cuántos son susurrad 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 me abréis alto voy a abrir la puerta atentos está cerrada atentos salida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quita la vaca! ¡Quita la vaca! ¡Está limpio! ¡Sí! ¡Me dispara! ¡Está! ¡Sona a la izquierda! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Dispara, dispara! ¿Dónde está? Ahí, en la tercera ventana, empezando por la derecha Se ha metido para adentro E2 Le creo, le veo, sigue estando ahí, en la pared pegado Se estará curando Hay gente por abajo, corriendo ¡Alto, alto el fuego! Seguro que era él ¿Por qué querrán boicotear esto, joder? A las banderas les viene bien que la zona siga infectada y la... la controlan mucho mejor Allí a la derecha hay dos hombres, cuidado con ellos ¿Dónde? Son nuestros Allí, en aquella dirección ¿Le disparamos? No, 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 no Le veo otra vez No parecen hostiles Atentos, atentos Vamos a bajar, vamos a entrar al edificio Han entrado los compañeros Han entrado, han entrado Perfecto, seguida de aquí Le han abatido Ha caído, ha caído Ha abatido, ha abatido Listo, listo Volvamos al camión Sí, diantón Sí, sí Está controlado ¿Quién era? Un tirador No lo sé Sí, claro Vale, se lía, se lía Vienen infectados de cojones Cuidado, van a vuestro edificio Vale, limpiamos abajo Nos vemos en el camión Nos vemos en el camión Vamos Cuidado, cuidado Que me vas a dar en la cabeza, hombre Cuidado Es difícil, soldado Cuidado, joven Alex Vale, entre, sigo Estoy en el camión Estoy en el camión Estoy en el camión Puertas rotas, colegado Mierda ¿Hola? Hola Vaya Está ahí Está ahí Hay gente bajando Vale El doctor Steven Mort Me acompaña a Alexander Un cazador Doctor Steven Qué alegría verle Sí Bueno El tiempo corre En contra Estamos en mitad Estamos en mitad De una operación de limpieza De volcuta Veía tiradores en la zona Sí Hemos tenido que limpiar No tendrás algo que echarse en la boca, Alex Entiendo Sí, claro, toma Venga, compañeros Me he cruzado con gente Muy curiosa Rusos, creo Estamos aquí Soy yo, soy yo No me dispares más Dímelo Vaya No, con esto no estará por el momento Volvamos al camión, ¿no, Anton? Sí Vamos a hacer esto de una vez Quítese la máscara Eres una rata como tú, tan lejos de tu cloaca Hostia, al come muertos Lo que nos faltaba No me esperaba que fueras a coger sol Ten cuidado No vaya a ser que te limpie Ya, venga, vámonos Doctor Necesita cartuchos para esa escopeta Dígame Va a necesitar una máscara para entrar en estas zonas No se preocupe ¿Lleva alguna? Vengo vacunado No Llevo pastillitas especiales ¿Te estás seguro que esa radiación no me mata? De acuerdo Volvamos al camión Seguiremos con la operación Vamos a ver Yo iré de muy atrás Avance Vamos a ver Depende de cómo esté la zona Quizás sí tendré que usar máscara Vale Vamos a ver Vamos a ver Phase Par, ya me has limpiado la zona Te falta ¿Qué te falta? Tengo dos bolas de carne ¡Ahora sí! ¿Qué? ¿Qué? Yo necesito la protección Ah ok, en todo no Joder hermanito Joda tío Bien Omar, aquí está, aquí está Si no, eh... Esto si que es una bola de chatarra, Omar, tío, mira Deja a petido ir lo otro Deja a petido Vamos Ahí está Canta gilipolle Venga, nos vamos La radiación está pasando factura, eh La radiación está pasando factura Muy despacito, muy despacito Tienes que forzar el botón que está debajo de la guantera Lo sé Si quieres te ayudo Voy a llegar Ponte, ponte a comercial Va a hacer el gilipollas, Omar, vente por ahí Este puesto científico ya podría haber venido Es muy cobarde Vamos Vamos Acá no se puede hacer un poco más Andaba en el suelo de estance Y no quería ir allí Uy, otra vez no me puse el filtro, idiota Yo me la voy a cambiar Yo me la voy a cambiar, yo me la voy a cambiar bestias ahí delante ¿dónde? hay un par de perras aquí, aquí cubridme ratas o qué sí, ratas de las grandes espera, joder, espera de acuerdo bien, arranco arranco el cacharro vamos recordad que no caiga hay gente aquí dentro en la ciudad un grupo grande mierda, más bichos mierda, no tengo balas por ahí va corriendo esa gente creo que es la máquina no, 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 no 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 todas maneras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios! ¡Hace un ruido horrible esta puta maquina! Perimetro. Hermanos. ¡Quitado del carretel! ¡Ahí va! ¡Porra! ¡Ya! ¡Ya! ¡Perros distantes! ¡Mierda! 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 ¡Pasador! ¿Cómo sonrisa? ¡No! 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 ¡Mamón! Esta mierda es extraño ¡Suscríbete! ¡Venga, llegamos! ¡Ya, con eso! ¡Pues soy guastar! ¡Vamos! Flaco izquierdo ¿Qué? ¡Qué flaco! Hay un tío bailando ahí delante ¡Qué cojones! ¡No puede pasar por ahí! ¡Bandón! ¡No! ¡Legativo! ¡No puede pasar! ¿Qué? ¿Cómo llegamos a la iglesia? ¡No puede pasar por ahí! ¡Buena pregunta! Puta... Tendrá que ir en for... No lo sé, la verdad ¡Eh! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un cargación! ¡Vé! ¡Voy a dar marcha atrás! ¡Cuidado! Voy a marcha atrás ¡Cuidado! ¡Por acá! ¡Vamos a la iglesia! Ah no, por acá no se puede tampoco. Bien. Empiezan los problemas interesantes. ¡Sale! ¡Métele puerta! ¡Te puede estropear la máquina, Omar! ¡Nos vamos! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado muchachos! ¡Sí, es que nadie... ¡Que nadie muere! ¡Acelera, no te preocupes! Aunque me vendría bien que alguien muriera, la verdad. Oye, yo tengo mucho frío. ¡Cállate chumbo! ¡Toma! ¿Dónde estás? ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado muchachos! ¡Cállate chumbo! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado muchachos! ¡Qué dios! Hay unas tuberías... Creo que vamos a tener que estacionar el camión por aquí y bajar la máquina Ponerla ahí en medio Tiene que haber una entrada por allí, quita Vamos a mirar Venga Ya, que estaba de lado, no lo he visto Cuidado con nuestro copo aquí Hay que bajar la máquina Hay que bajar la máquina Páralo, páralo Venga Si alguien me ayude, yo no puedo cargar esto La tengo La tengo, alguien tiene que coger la radio Vamos Coge la radio, Mar Vamos, vamos Malditos Hasta para pedir algo es maleducado ¿Cómo van a ser para pasar rezos por debajo? Malditos tuberías Dejala y la cogemos de ir al otro lado Es tan importante esta iglesia de mierda Ojalá Dejala y la cogemos de ir al otro lado Páralo 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 Perro Páralo Venga, venga Agáchate 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 Dale, dale Me cae en la mochila Quiero que lo intente Venga, tonto Me cae en la mochila Agáchate, hijo Tren Tren Páralo No, pico Páralo 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 No me puedo arme, que me estén vendando Dios Dios Agáchate 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 Oh, no ¡No, te traes! ¡Mirad! 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 ¡Quítese, quítese! ¡Me voy! ¡Mirad! 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 ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Joder! ¡Estamos conmigo! ¡Tú me disculpen! ¡Que digas lo mejor que se le puede hacer! ¡Mirad! 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 ¡ nămilia! ¡Cubridme! ¡Cubridme! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Es bien! ¿Cómo haces? ¿Está bien, camarada? ¿Puede continuar la lucha? ¡Sí, sí, sí! ¡No tengo una mierda! ¡No sé qué! ¡Estáis bien! ¡No me hagas! ¡Algo de salina! ¡Ehh! ¿Qué es? ¡No tengo nada! ¡Joder! ¿Estáis bien todos? ¿Estáis bien todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien aquí? ¿Dónde está el Dr. Steven? ¡Se va a la máquina! ¡Por acá viene uno de esos grisos! ¡Que aguantan mucho! ¿Dónde está la máquina, joder? ¡La ha cogido el Dr. Steven! ¡Muere, zorra! ¿Dónde está el Dr. Steven? ¡Pues no lo sé! ¡La verdad! ¡No lo sé! Yo ya no tengo ni munición ¡Yo da fuego! ¡Es a cuchillo, joder! ¿Cómo que a cuchillo? ¡Hay que volver! ¡La máquina! ¡Falta a la otra parte! ¡Nos replegamos! ¡Nos replegamos! ¡Nos replegamos! ¡Nos replegamos! ¡Nos replegamos, compañero! ¡No sabemos dónde está la máquina! ¡Nos replegamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas muertas! ¡Venga, fuera aquí! ¿Qué pasa? ¿No está a ver cadáveres o qué cojones? ¿Os podéis apartar de mi hermano? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡Tranquilos! ¡Claro, pero intentar curarlos no los dejéis ahí! ¡Tratad de inyectar! ¡Han muertos! ¡No me apuntes! Tranquilos, tranquilos! ¡Si solo estaba sacando el botiquín para ayudarle! ¡Pero bueno! ¡Déjense! ¡Vaios a tomar por... ¡Hai sufrido bajas! ¡No me apuntes! ¡Alguien de la zona, una granada! ¡Alguien de la zona, una granada! ¡Alguien de la zona! ¡Alguien sabe dónde está el doctor Steven! ¡Llevaba la máquina! ¡Decía a ese tal doctor que cuando alguien cayera que le llamásemos! ¡¿Cómo? ¡Claro, por eso os estaba diciendo que intentas ir curando a los compañeros! Porque dijeron que los que cayeran que los podían rescatar. Ok, volvemos al campamento. Nos replegamos al campamento. Sin la máquina no podemos hacer nada. Claro, pero el doctor ese dijo que igual curaba a la gente. ¿Estás bien, compañero? Este no responde. Pero parece vivo. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Aquí. Eso es fuerte. ¿Qué es lo que le puso? Este parece vivo. ¡Mierda! Sí, sí. Escuchar, ¿tenéis un compañero aquí vivo? ¡Ah, os mía, se ha levantado! Nada, nada. Están todos muertos. Pasó. ¡Cuidado atrás! ¿Dónde han salido los demás? Cuidado con el camión, eh, que estás a punto de recular en cadáveres. Sí, ten cuidado. Puedes seguir, en esa dirección. Es más bien. Vale, puedes seguir. Si quieres, da un poco para adelante para tener más compudencia. Vale, eso sí. Ya puedes dar pata en el clave. Por aquí tengo un cargador con siete balas. Nadie ha visto al Dr. Stevens entonces, ¿no? Nadie ha visto al Dr. Stevens. Estaba por allí cuando me ayudó. De acuerdo. Volvemos al campamento. Intentaremos ponernos en contacto con el Dr. Stevens. Necesitamos esa máquina, joder. ¡Antón! ¡Vamos! ¡Pucha, eh! ¿Dónde está este? ¿No hace sentido? ¿Qué dices? ¡Ey! ¿Quién eres? ¡Alejate del cuerpo! ¡Alejate tú del puto cuerpo! ¿Eh? ¡Ah, qué es! Creo que acompaña. Bueno, la fusión era peligrosa, venga. Venga, venga, venga. Que no moleremos todos. Venga. ¡Vamos! ¡Oye! ¡Cuidado, muchacho! No tenés... ¡Vamos! ¡Háganle caso! ¡No tenés cartuchos! ¿De qué? Cartuchos de escopeta. Sí, creo que te puede. A ver. Me ha quedado así lo todo. Por aquí tengo una caja de cartuchos. A ver. Por ahí está. ¡Gracias! ¡Joder! ¡Ha volado la última! Hay. Tengo un poco más, ya me vengo a entrevistar. Sí, ha volado. Espera, vamos. Sí, hombre. Coche. No... Hay que... ...progalizarse. Felipia que sigue. Apenas tenemos munición. me